Y nos vamos a una de las discusiones que tiene pendiente el Ministerio de Educación en el Congreso, que es el tema de la gratuidad en la educación superior a contar del próximo año. Gratuidad que recordemos se está buscando implementar vía glosa presupuestaria. De hecho, se estima que el próximo lunes la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos revise también este tema. Sin embargo, no está seguro que esa votación se vaya a llevar a cabo porque ya hay parlamentarios que están pidiendo posponerla. Esto porque no están seguros aún los votos para esta iniciativa. Incluso podría ser rechazada por algunos parlamentarios, inclusive algunos de la nueva mayoría. Así que por eso se está pensando a lo mejor en posponer esto para evitar también que este tema sufra un revés. Y a eso hay que sumar también las diversas ideas que han surgido incluso de parlamentarios sobre cómo debería ser este proceso para el año 2016. Por ejemplo, el senador Carlos Monta, también integrante de esa subcomisión, ha dado la idea de que se parta mejor por los establecimientos de educación superior que son parte del Estado, las universidades estatales, cosa de asegurar que esta glosa sí pueda ser aprobada en el Congreso. Ideas que recogen en el Ministerio de Educación como parte de una discusión que está abierta, dicen, pero que aún es muy temprano para poder determinar qué es lo que va a suceder con todo este tema. Pasemos también a revisar parte de las explicaciones que dio la subsecretaria Quiroga respecto también a este tema que, como decíamos, se está tramitando en el Congreso. Hay una discusión abierta, hay varios actores opinando. Lo que sí quiero plantear es que para nosotros como ejecutivos es muy, obviamente, importante poder dar la noticia de que aquí comenzamos a avanzar en un proceso que es fundamental en constituir la educación como un derecho, que es avanzar en gratuidad. Sabíamos que esta discusión no iba a ser fácil porque, obviamente, transitar hacia un sistema que entiende la educación como un derecho, no hay que solamente ponerse de acuerdo en el régimen y el sistema al cual uno se va a mover, sino que también hay que ponerse de acuerdo en cómo se va transitando. Claro, y precisamente este tema también ha sido advertido por la nueva mayoría, que dicen que incluso hay parlamentarios de sus filas que no estarían dando los votos, sumando también a los integrantes de esta subcomisión de la alianza que ya han anunciado que van a rechazar esta propuesta. ¿A quién me refiero en el caso de la nueva mayoría? Al diputado Ricardo Rincón, que ya ha dicho que va a votar en contra de esta iniciativa. Y a eso se suma algo que ya entregaba, o mejor dicho, advertía el senador Ignacio Bocard, también de la democracia cristiana, quien dice que en su partido aún no están los votos para aprobar esta propuesta. No solamente en el caso del diputado Rincón, también militante de esa colectividad, sino también en otros diputados de ese partido que no están seguros aún de aprobar esta iniciativa e incluso podrían rechazarla. Pasemos a escuchar parte de estas declaraciones que entregó esta mañana el senador Ignacio Bocard, quien también le pedía al gobierno recoger una idea que él había entregado anteriormente, incluso antes de que se anunciara el presupuesto para el próximo año, que es que implementar la gratuidad de la educación superior para el año 2016, mediante el sistema de becas. ¿Por qué dicen es un error lo que está cometiendo en la actualidad el Ejecutivo? Los diputados de la democracia cristiana han dicho hace dos semanas que no están los votos para apoyar esta glosa tal como está. Yo creo que eso es suficientemente elocuente, el ánimo que existe entre nosotros. ¿Por qué? Por una razón de fondo, porque no queremos alumnos vulnerables de primera categoría, que son los que están en el Consejo de Rectores y alumnos vulnerables de segunda categoría, que son los que están fuera del Consejo de Rectores y son los más vulnerables, entre los alumnos vulnerables. Y además, yo considero que sería una doble mala idea dejar esto solo para las universidades estatales, no solo porque no está en el programa, obviamente, ni en el espíritu ni en la letra, sino que sería una doble discriminación. Ahí estaba también el senador Bocca respondiendo a esta propuesta que surgió del senador PS Carlos Montes de implementar la gratuidad solo en las universidades estatales. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Ignacio Bocca critica esta propuesta del proyecto, incluso ya en ocasiones anteriores cuando se ha hablado del tema de la gratuidad, también ha salido a calificar como discriminatorios los proyectos que ha presentado el Ejecutivo y es parte también de la discusión parlamentaria que se va a dar en ambas cámaras sobre la discusión de uno de los proyectos también estrellas del Ejecutivo, una también de las promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, sobre la gratuidad en la educación superior. Para cerrar, Macarena, también está ya confirmado de parte del Ministerio de Educación que la próxima semana finalmente se va a enviar el proyecto de desmunicipalización, o mejor dicho, educación pública, como también se le ha llamado Nueva Educación Pública, que es otro también de los proyectos pendientes del gobierno en materia educacional y que ya había sido propuesto por lo menos en unas seis veces, habían grupos incluso desde el Colegio de Profesores y desde estudiantes secundarios que estaban pidiendo presentar a la brevedad de esta iniciativa, algo que podría pasar la próxima semana, como ya han dicho desde el Ministerio de Educación e incluso fuentes de CNN Chile dicen que esto ya podría ser incluso enviado el primer día de la próxima semana, el próximo lunes, así que hay que estar atentos también a las informaciones sobre esa materia.